Hola a todos, como sabéis acabo de finalizar mi tercer Rally Dakar. Ha sido, de nuevo, un sueño cumplido, que ha sido posible gracias al apoyo y el respaldo de Grupo Antolín. La empresa creyó en mí desde el principio, cuando hace tres años decidí lanzarme a esta apasionante aventura. En ese momento, sin apenas experiencia en rallies tan duros, solo podía aportar mi pasión y unas tremendas ganas por mejorar y aprender cada día. Pero Grupo Antolín vio en mí mi talento, creyó en mí, el mismo talento que está buscando todos los días para incorporar a los mejores profesionales a sus filas. Entra en la página de empleo de Grupo Antolín y conoce más sobre las oportunidades laborales que ofrece la compañía, una de las grandes multinacionales de componentes para el automóvil. Grupo Antolín está buscando a los mejores profesionales para seguir liderando esta industria. Únete, como yo, a la gran familia de Grupo Antolín.